A nuestro honorable presidio, a la prensa que siempre nos acompaña, pero sobre todo a nuestros jóvenes emprendedores, qué gusto estar aquí. Y qué gusto seguir gastándonos el dinero en ustedes. Eso me da muchísimo gusto. Hoy me despierto como todos los días con la envidia de los panistas que dicen que me estoy embolsando, que me estoy embolsando todo el dinero del ayuntamiento, porque no les toca nada, porque no meto a sus parientes, porque no hago negocios con ellos. Entonces me despierto, me doy esas noticias y seguimos adelante, porque yo no los voy a dejar de apoyar. Porque nunca se había visto que una administración diera más de 100 millones de pesos en créditos a la palabra, a la palabra de los jóvenes. Porque sí, yo sí creo en los jóvenes y todo mi equipo también. Y este dinero, si funciona o no el negocio, vale la pena. Vale la pena por apoyarlos. ¿Cuántos de aquí dijeron en sus casas o algunos amigos que iban a emprender un negocio y se han reído de ustedes? Y les han dicho que no se puede. Muchos. Y sin embargo siguen tocando puertas, porque lo van a lograr. Mientras no se quiten de la fila, lo van a lograr. Es una fila muy larga, pero vale la pena, porque se va a lograr. Por eso nosotros no dejamos de apoyar a nuestros emprendedores. Y no dejamos de reírnos por el panismo que jamás va a volver a gobernar esta ciudad. Porque mientras yo sea presidenta municipal, no va a haber un solo joven que se quede sin la posibilidad de lograr su sueño. Y hoy hacemos un esfuerzo por su constancia, por su disciplina. Esa constancia y esa disciplina nos alientan como administrador, como administración, a seguir trabajando por una Tijuana con más oportunidades. Leía por ahí en un librito de Henry Ford que decía que a un negocio tienes que invertirle por lo menos cinco años. Cinco años suena mucho para que un negocio sea exitoso. Pero no les pasa que hay gente que ha trabajado 30 años, 20 años para alguien más, enriqueciendo a alguien más. Eso sí es mucho tiempo. Así que hay que invertirle y si falla, volver a juntar y si volvemos a fallar, lo volvemos a intentar. Porque se puede, se puede. Ningún joven que tenga un emprendimiento se va a quedar fuera de nuestras filas. Y si no nos alcanza en la Secretaría de Jera, vamos a ver cómo le hacemos en presidencia. Y si no nos alcanza en presidencia, vamos a ver cómo le hacemos a un oficial mayor. Como siempre, ¿verdad? Mientras el oficial mayor hace cuentas para ver cómo le hacemos, Jera va a las calles y busca cómo hacerle para que salgan estos programas dirigidos a la juventud. Por lo tanto, Juan Carlos, que es joven, busca el cómo sí. Ahorita nos decía aquí un joven, Francisco. Francisco, ¿verdad? Que hace piñatas. Ya viene diciembre. Ya viene diciembre y le digo, Francisco, apúntate con el oficial mayor. Porque ya viene diciembre y vamos a ocupar piñatas. Y entonces el pan se va a volver a enojar. Porque no les voy a comprar a ellos, a sus amigos. Porque les voy a comprar a ustedes. Porque los voy a impulsar a ustedes, a la gente que vale la pena. Quiero decirles también que como alcaldesa de Tijuana, vamos a fortalecer nuestra alianza con ustedes. Y este ayuntamiento para hacer realidad sus sueños. Nunca, como hoy, se han brindado estas condiciones en Tijuana. Así que estoy segura que como tianguis del emprendedor y emprenden grande, vamos a lograr impulsar y reactivar su economía. Pese a quien le pese. Porque para su mala suerte, la presidenta municipal soy yo. Y aunque yo no vaya a ser en la siguiente, quién sabe cómo venga el destino. Bueno, esos que me critican, no van a ser. Así que se saborearán la silla, desde lejos. Pero sobre todo, se van a lamer los bigotes. Nada más, porque ese dinero es para ustedes. Y a ustedes se los voy a dar. Y me voy a ir de esta administración dándoles hasta el último peso a los ciudadanos. Porque vamos a reactivar la economía. Ya es hora de estimular la creatividad de nuestros jóvenes para abrir paso a la construcción de un futuro prometedor. Donde se favorezca el desarrollo sostenible. Porque Tijuana es una ciudad 100% emprendedora y 100% de jóvenes. Muchísimas gracias y felicidades. ¡Gracias!